El pasado martes 15 de enero se presentó un insólito accidente en el cual se vio involucrado un bovino. Este accidente en el cual no se presentaron personas lesionadas ocurrió cuando una vaca cayó por el techo de una vivienda. A eso de las 7 y 26 estaba yo todavía acostada con un poquito de sueño cuando yo sentí un estruendo muy horrible. Entonces inmediatamente me senté en la cama y me puse a observar cuando yo dije no, está temblando, es un terremoto. Entonces cuando yo miré para el techo, yo vi que el techo se movía, se abría y se cerraba. Dije yo no, es un terremoto y me tiré. Y entonces del susto yo no acaté más nada, miré para donde allí el patio donde está la lavadora y como le parece que las tejas todas quebradas. Dije yo pero que puede ser eso. Y tenía miedo de abrir esta pieza que fue la más afectada, mas sin embargo la abrí cuando una vaca acá estaba parada la vaquita ahí y no sabía como para donde coger. Entonces me salí, inmediatamente los vecinos oyeron los gritos míos y se vinieron y me salí. Y ya vino un vecino mío, yo no sé cómo sacó la vaca de ahí porque si se ponía a espantar la vaca me hacía más daño. Entonces la sacó muy delicadamente. Y todos los vecinos se vinieron, oyeron el traquí porque fue un traquí muy impresionante. Todos los vecinos vinieron a ver qué me había pasado, gracias a Dios nada. Y el mayor daño fue acá en esta pieza, la vaquita alcanzó acá a porriadas en esa cama, donde hubiera habido alguien ahí acostado. Según doña Gloria, el propietario del animal se apersonó de lo sucedido, por lo que espera ver solucionadas las afectaciones ocasionadas a su vivienda en el menor tiempo posible. Yo quería que se concientizara pues todos los que tengan animalitos y todo, porque de pronto yo me imagino que la vaquita fue o la picó un tábano o la carrereó un perro, o de pronto él carrereando la vaquita para cogerla muy arisca, entonces la vaquita se tiró fue al techo. Y mire que el techo es más alto que la barranca, entonces el impacto fue muy tremendo. Entonces, sí, para que los vecinos se concienticen, los que tengan animalitos y evitar accidentes, pues peores. Gracias a Dios no ocurrió nada.